¿Cómo lo estás pasando en el bailando? Bien, muy bien. ¿Te llevas bien con tus compañeras? Bueno, eso es un tema que, como está un poco candente, yo te quiero muchísimo, la quiero muchísimo a Graciela, la respeto errores como... Entonces yo jamás podría en esta mesa nombrar, decir algo de mis compañeras del jurado, porque se está atravesando un momento difícil, pero por respeto a nosotras cuatro, a nosotras cinco, no quisiera emitir una opinión sobre... No, no, simplemente es saber si lo pasás bien, Pero me entendés a dónde voy, quiero decir que somos... Si estás disconforme con lo que estás... No, no, estoy muy... Yo lo veo el programa, pero por ahí te agreden, por ahí te dicen cosas desagradables. No, no, es un aprendizaje permanente, no, para mí... No, no, el otro día que te dijo Nacha, tomó, ¿qué te dijo? ¿Tomó una cosa así? Bueno, chiquita. Es feo, es feo eso. Sí, pero no me... Pero vos tenés que reaccionar ahí, Sole, sos demasiado tranquila. Yo estoy ahí y digo, pero ¿cómo decís una cosa así? Nos están viendo visiones de personas. No, bueno, se lo dije, se lo dije desde un lugar con humor, digamos, pero... No, te lo digo porque te quiero mucho. No, parecés la zorrilla, mirá, usás el mismo tono que la zorrilla. Porque estoy afónica, viste, porque estoy un poco afónica. Pero te salió un zorrillesco total. No, no... Ella hace puchero, yo hago puchero, ella hace rabioles, yo hago rabioles. Esto es lo que decía la china, ¿eh? Sí, esperando la carroza. Yo voy a hacer un brindis, si ustedes me disculpan los señores, por las dos señoras aquí presentes, por Solita que está muy bien, me largó dura con el tema del jurado, que no quiso hablar. Yo sabía, yo venía en el auto y decía, no me va a contestar la pregunta. No, pero vos me parece, están ustedes dos, son amigas de Nacha, son amigas de Moria. Pero no tiene que ver. No, porque no las quiero colocar en el lugar, me parece que no. Yo respeto tu opinión. Hay un momento dado que hay algo ahí que pasa. El de Barceló. Yo le tengo mucho cariño a Barceló. De hecho hice el primer programa y me divirtió mucho hacerlo. Me da la sensación de que hay algo que pasa que genera una cosa como de encuentro agresivo en algún momento que hasta uno se pierde. Porque como se ríen a veces... ¿No decís que le toman el pelo? ¿A qué? ¿A solita? No. ¿Cómo te quiero? Yo sí, yo sí pienso. ¿Yo lo que digo? No. Y me molesta, y me molesta. Yo le digo que el clima es... Yo le digo que el clima es... Yo le digo que el clima es... No, no, no. Algunas personas del jurado. Ah, pero eso no es tomar el pelo, eso ya es decirte lo en la cara. Reírse de una persona es tomarle el pelo. No, yo decía que en general despierto una cosa. El otro día habló Samit, por ejemplo. ¿Qué? Samit. Samit, sí, sí. Perdón. Ah, se borró Samit. No, 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 no te entendí. Se borró Samit, ¿no? Sí, no bailase. Se borró de bailar, se borró, se bajó, se bajó. Sumió. Se bajó, no baila. Hace bien, porque bailó mal y en vez de lo tomaba más. Hace muy bien. Bailó pesa. ¿Cómo hacemos para estar como ella? El cerebro. ¿Cuál es el secreto? No es eso. ¿Cuál es el secreto para el cerebro? Los hijos le pidieron, los hijos le pidieron que no bailara más. Cantaron la marcha peronista, se llevaron, se llevaron. Mire, perdóname, yo conduzco un programa hace muchos años, pero si a mí me hubiera puesto un chiquito con un acordeón, una boinita, yo hubiera dicho, no, no, a mi equipo le hubiera dicho, no, 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 eso no, no, no va a interesar. Tinelli lo puso con el pico más alto de ese día de rating. Eso se llama ser un missionario.